Ok, en JavaScript nosotros podemos declarar una función que se llama mi linda función y que lo único que hace es un console.log de hola ¿sabes? Una función, común y corriente y para mandarla a llamar yo pongo el nombre de mi función paréntesis y la mandé a llamar ¿hasta ahí tengo dudas? Es una función común y corriente como lo que ya saben hacer, ¿no? Podemos complicar las cosas y yo puedo indicar que mi función va a recibir un atributo que se llama X y mi console.log es hola con X ¿sabes? Ya no me acuerdo si console.log va con comas o con más ahorita lo revisamos y entonces si yo quiero mandar a llamar mi linda función le tengo que mandar un argumento ¿sale? sigue siendo argumentos como en funciones como lo que ya saben hacer yo puedo decirle que me regrese X más 1 por ejemplo entonces mi linda función le voy a mandar un 5 yo puedo mandar a decirle que esto lo guarde en una variable Y y entonces Y guardaría un 6 ¿no? o puedo mandarle otro console.log o puedo hacerle lo que yo quiera sigue siendo retorno de valores en una función como ya sabemos con la diferencia de que ustedes estaban acostumbrados a que no podían regresar objetos por ejemplo o no podían regresar arreglos por ejemplo nosotros podemos regresar un objeto y un arreglo o una función inclusive ¿ok? puedo regresar lo que yo quiera hasta aquí vamos bien funciones comunes y corrientes yo puedo decir que esto lo voy a guardar en una variable que se llama MF ¿sale? y yo pude haber mandado a llamar MF nada más a MF obviamente le voy a mandar su atributo digo su argumento porque tiene que llevar un argumento ¿estamos de acuerdo? ¿sí? pero pero pues es como ilógico tener una función que se llama mi linda función y que además le asigno una variable y que la variable la uso para mandarla a llamar entonces me voy a evitar todo eso y esto lo dejo sin nombre eso es una función anónima ¿qué es anónimo? pues que no sabemos quién fue ah pues eso es una función anónima no tiene nombre no sabemos cómo se llama ¿ok? ¿listo? ¿claro el tema de funciones anónimas? segurísimas ¿verdad? exacto tengo una función anónima y entonces ¿cómo mando a llamar esta función? si no está definida en una variable ya la mandé a llamar la declaro y la mando a llamar ahí mismo y entonces viene luego y entonces ¿para qué existe eso? está como raro bueno te va a suceder lo vimos ahorita creamos objetos y mis objetos tienen funciones ¿sí? a lo mejor tú tienes una funcionalidad que necesitas englobarla y que necesitas ejecutarla sola vez solamente en esta ocasión y tantán se acabó nunca jamás haces una función anónima que se manda a llamar a sí misma en ese mismo momento y listo si hace eso ¿se ejecuta automáticamente? sí ¿esto aquí? sí vamos a quitarle el x y vamos a meterlo directo por ejemplo en la terminal ¿por qué? ¿no hay por el tiempo? tengo una función x que lo que hace es imprimir un holacón ¿estamos de acuerdo? ay que me ha pasado tengo un paréntesis de más ¿no tengo un paréntesis de más? ¿por qué hay antes del punto ¿por qué no tengo un paréntesis? perdón ¿no tengo un paréntesis? sí no me falta otro paréntesis perdón ahí está ahorita les explico esos paréntesis ¿sí? es una función que declaré que le dije en este mismo momento ejecútate y se ejecutó ¿a quién le estoy diciendo ejecútate? pues tengo que englobar todo lo que quiero que se ejecute en ese momento lo meto entre paréntesis sí así ¿estamos de acuerdo? ¿dudas de eso? sí está medio marciano no, no está feo encerrar las funciones dentro de paréntesis es que ya de entrada no chocan variables porque mi función está aquí pues estoy definiendo mi scope como tal dentro de esto de sólo esto si declaras tus variables de manera bonita pues sólo existen ¿sí? ¿todos? ¿de acuerdísimo?